Salve María, ¿cómo están? Bueno, hoy el tema, nosotros vivimos en un mundo enteramente convulsionado, en crisis, egoísta. Ahora, ¿cuál podría ser la solución? ¿Sabes dónde está en la solución? La solución está en la admiración y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso quién nos enseña? Nos enseña exactamente el evangelio que vamos a comentar en el día de hoy, Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era jefe de, era publicano, era jefe de, recaudaban los impuestos al Imperio Romano. Y claro, él ganaba las antipatías de todos los israelitas, de todo el pueblo de Israel. Claro, que nadie gusta que le vayan a cobrar el impuesto, digamos. Y ese impuesto era dirigido a quién? Era para mantener en el fondo al Imperio Romano. Y eso era mal visto en aquel tiempo. Y Zaqueo, bueno, Zaqueo era publicano, era jefe de recaudación de, de los recaudadores de impuestos de esa zona en que él estaba. Nuestro Señor Jesucristo, él estaba dirigiendo a Jerusalén. Y también, él pasó por Jericó y había una gran multitud, una gran multitud que lo seguían, discípulos que lo estaban siguiendo y también los más cercanos que eran los apóstoles. Y una vez que entraron a Jericó y en esa multitud, en esa calle, en Jericó, las calles eran todas de piedra, eran todas medio estrechas, digamos. Y claro, la multitud que lo seguía. Zaqueo, él quería ver a nuestro Señor Jesucristo. Y él, ciertamente, él, bueno, lo narra en el Evangelio. Él era pequeño, ciertamente joven porque tenía mucha agilidad. Y para poder ver pasar a nuestro Señor Jesucristo, él, ¿qué hace? Sube a un árbol. Espera a nuestro Señor Jesucristo, subido en este árbol, para poderlo ver pasar. Y fue ahí, en ese árbol, arriba, dentro de esa multitud, que nuestro Señor Jesucristo mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, yo quiero alojarme hoy en tu casa. Bueno, y ahí sí fue. Zaqueo se bajó, se bajó del árbol y alojó a nuestro Señor Jesucristo en la casa de él. Ahora, ya cuando Zaqueo ya subió al árbol, él ya tenía una semilla, una semillita de la gracia, una semillita que él ya estaba comenzando a admirar, a amar a nuestro Señor Jesucristo. Y fue ahí que él aceptó, digamos, de alojarlo, de cenar, alojarlo en la casa de él. Y fue en esa admiración, en ese amor, digamos, que él fue capaz de dejarlo todo, dejar el trabajo que él tenía, dejar todo el dinero que él tenía, dárselo a los pobres y seguir a nuestro Señor Jesucristo. En el mundo de hoy pasa exactamente lo mismo. En ese mundo de hoy, egoísta, convulsionado, lleno de crisis por todas partes, ¿cuál es la solución? Exactamente la admiración y amar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, en nuestra vida diaria, también lleno de pruebas, lleno de problemas, y demás, en fin, de cruces que muchas veces tenemos que cargar. Bueno, hagamos lo mismo que saqueo, es amar a nuestro Señor Jesucristo, admirar a nuestro Señor Jesucristo y seguirlo. ¿Y seguirlo dónde? ¿Cómo? Justamente en el Sacrario. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el Sacrario siempre. Y es ahí donde nosotros lo podemos encontrar y tomar un contacto con Él mucho más cercano. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Salve María!